Bienvenidos a otro video del caballo y el caballista, queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel. Yo soy Víctor Santiago, mira, recibe un abrazo desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de los maratonistas de Coamo, ciudad de las aguas termales, lo que en algún momento entendemos que Juan Ponce de León le llamó la fuente de la juventud, Villa del San Blas, Coamo, Puerto Rico. Yo soy Víctor Santiago, aunque no me puedes ver, me estás viendo al caballo, el caballo siempre va primero porque sin caballo no hay caballista. El caballo y el caballista PR en Facebook, el caballo y el caballista tanto en YouTube como en Instagram. Este es el ciervo, estamos flexionándolo de piso, lo llevé al round pen para que votara la furia, no lo grabé para ver si la batería de la GoPro me dura un poquito más. Estoy flexionándolo hacia ambos lados para ver cómo está su flexión. Estoy flexionándolo por la cara, con calma llevándolo a los laterales, porque recordemos que no es que quiebre, es que sea flexible. Quebrar quiebra cualquiera, ¿sabes? Cualquier caballo tú lo puedes llevar a un lateral. Aquí lo importante es que no nos bote la cabeza de golpe, que la saque con calma y que pueda asimilar el trabajo. Estos ejercicios de flexión le ayudan a fortalecer su cuello y le ayudan a hacerlo flexible. Si lo haces mal, el mal lo va a entender y si lo entiende mal, el mal lo va a acatar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser cuidadosos con los movimientos de flexión. Por eso es que en esto se vale todo. Tú puedes usar un equipo suave, como también puedes utilizar tus manos, como yo estoy haciendo aquí. Y haces que tu caballo flexione, haces que tu caballo sea flexible. Con la mano no hay toque por la rienda, simplemente lo que hay es un comando. Simplemente lo que hay es otro ejercicio, pero mucho más suave. Ya cuando tú lo tienes bastante flexible, puedes entonces enseñarlo a que con tus manos lo puedes flexionar. Esto es con calma. Esto es con tranquilidad. Y de piso igualmente, como yo lo estoy haciendo, entiendo yo, porque yo lo he hecho. Me ha pasado en ocasiones anteriores que yo he quebrado un animal de piso, de cero, sin tener que utilizar ningún tipo de rienda, ningún tipo de apero puesto en la cara del mismo. Yo lo llevé al Raúl Pen para que botara la furia, para que botara el apretón de la silla, para que botara la cosquilla. Porque recordemos que en el video anterior de este potro, en este mismo lugar, él no me permitió montarme. ¿Qué yo hice? Lo llevé al Raúl Pen aquel día y allí me lo monté y de allí salí montado. Hoy lo llevé al Raúl Pen. Permití que le bajara el nivel de cosquilla que tenía. Y lo saqué de allí. Porque psicológicamente, racionalmente, él tiene que ir entendiendo que él de donde va a salir es de cualquier lugar. No de un lugar específico, entiéndase el Raúl Pen. Y tenemos que ir acostumbrando al caballo, si lo queremos racionalmente equilibrado, pues tenemos que ir acostumbrándolo a distintos tipos de panorama. Eso es lógico. El caballo tiene que ir llevando su vida y los comandos que se le están dando cada día a otro nivel. De eso es que se trata la vida del caballo y del caballista. Tratar de llevar la vida de ambos a otro nivel. Y cada vez que el caballo crece racionalmente, tú como caballista también creces. Yo me voy a montar. Voy a ver si él me lo permite aquí. Esperemos que sí. Yo me voy a quedar tranquilo. Y voy a ver si el caballito se deja montar aquí. Con calma. Y esto es aquí fuera. No estamos en el Raúl Pen. Si el botón... No. Con calma. Lo llevamos. Lo que vamos a hacer es como siempre hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos un potro de más a menos, ¿verdad? Y no lo vamos a sacar de golpe hacia el frente. Lo vamos a llevar a los laterales. A pesar de que él nos tire a morder a las canillas. Lo llevamos al otro lateral. Entonces. Luego. Al otro. Primero un lateral. Luego al otro. De esa manera lo equilibramos. Con calma. Muy bien. Ahora le permitimos un desplazamiento hacia el frente. Suave. Recordemos que él es potro. Él va a mirar todo. Además de que él como que no quiere... Últimamente... Coger las cosas como que con calma. Pero con calma nosotros lo vamos a llevar. Y con calma. Nosotros lo vamos a hacer un gran caballo. Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de trabajo. Ser perseverante. Y ser constante. Siervo va a estar aquí hasta el día 30. De diciembre de este año en curso 2020. Y pues hasta donde nos llegue. Lo vamos a llevar. La vez pasada rápido lo sacamos a paso. Hoy lo voy a sacar andando. Para que domine las bolilleras. En la parte de atrás. Dímelo papá. Ya mismo... Dale tranquilo. Estamos heavy. Allí hay luz y todo. Con calma. Vamos para encima. Ese es el hombre que me va a hacer las divisiones. Donde voy a poner las aulas nuevas. En el proyecto nuevo. Va a bregar conmigo ahí. Pues el siervo. Le pusimos bolilleras atrás. Tenemos el fuete en la mano izquierda. Las bolilleras pues todos sabemos para lo que es. En la parte de atrás. Hace que el caballo pues rompa a paso. El caballo está en una trocha o en un trote. Pues el caballo tiene más peso atrás. Y el movimiento de la bolillera lo ayuda a que el caballo pues rompa ese trote o la trocha. Y entre a paso. Vamos pa'lante con el suavecito. Ya cuando pasemos la curvita. Empezando a subir con calma. Vamos a empezar a hostigarlo. En el video anterior de él. El bregó. Yo entiendo que bregó bastante bien. Hoy debe estar un poco mejor. Él tiene un trote. De difícil pulimiento. Pero tiene los cuatro tiempos. Vamos pa' encima. Ya rápido entró a paso. Lo vamos llevando por la brida. La brida abierta. Está lleno de cosquillas todavía. Pero él va a caer. Ahí cayó. Hoy salió entonces mejor que aquel día. Lo siento más. Más pendiente a mí. Más pendiente a la brida. No lo siento peleando. Por la brida. Cada vez que tú le chupas el diente. Él se mete menos la paso. Pero también me agacha las orejas. Como señal de que no le gusta tampoco. ¿Ves? Lo que hace es que rompa el paso. Parece que se molesta. Pero tiene que bregar con eso. Hoy le puedo decir que lo siento mucho mejor. Las bolilleras lo están ayudando. Pues significa que no podemos entonces sacarle las bolilleras todavía. Vamos a seguir trabajándolo con bolilleras. Mientras tanto. Pero hoy está mejor, mejor. Este potro queda un carro. Yo llevo diciéndolo. Hace mucho. Saludos a mi amigo Wilfred de Guaynabo. Que tiene un hermano del de padre. Me dijo lo mismo. No tiene paso nunca. A la cuerda. Y yo le dije. Tranquilo. Que eso queda un carro. Ese caballo no falla. Ese caballo. Saino de Gil. Así que Wilfred, amigo mío. Tranquilo. Eso es cuestión de pulimiento y paleta. Miren este cómo está. Y este es hijo de una cuarta de millas. Y oye esa música en ese desplazamiento. Desplazamiento hacia el frente. Oye está mucho mejor. Vamos, cielo. Vamos, cielo. Esto es cuestión de dejarlo. Que él vaya fortaleciéndose. Estos son los caballos que después valen mucho dinero. Mucho dinero. Los que al principio nadie quiere. Los que nadie quiere trabajar. Son los que al final la gente dice. Ah, qué clase de cambio dio ese caballo. Tienen que dejarse llevar, mis hijos. Para que tengan un cajito así como este y se curen. Tienen que dejarse llevar. Para que tengan un cajito así como este. Así pare malo. Olvídate de eso. Que él se va a fortalecer y va a dominar eso con calma. Dímelo Jesús. Es rapidito que haya paso. Muy bien, cielo. El ciervo está bregando. Vamos a seguir por ahí caminando suavecito. Hay un caballero pasando la máquina de podar. Vamos a aprovechar eso para añadirle un nivel de riesgo al caballo. Para que vaya dominando otro tipo de panorama. O un combinado de dificultades dentro de la ruta. El potro pasó por el lado de la podadora y se asustó. Vamos a seguir por ahí para abajo. Vamos a chupar el diente. Llegamos por la brida con poca presión. La brida abierta. Tiene la cabeza suelta. Está suelto. Vamos a llevarlo hasta los buzones. Qué cajito. Hasta aquí se asustó un poco. Nunca había llegado hasta aquí. Pero qué bueno. Con calma. Vamos a esperar que esos caballeros salgan en la guagua. Que ellos a lo mejor no saben que yo estoy tomando este caballo. Y pues, vamos suavecito por aquí. Saludos, buenas tardes. Bien, que vayan bien. Muy amables. Gracias por su paciencia. Seguimos. Vamos a llevarlo por ahí. Hoy se está desplazando mucho mejor. Vamos a ver el fuetecito ahora. Me está subiendo hoy. Está subiendo bueno. Saludos a Jesús Paredes de Tua Alta, Tua Baja, por allá. Que hablamos cada vez. El otro día me escribió. Y me preguntó que si el traqueíto que yo le daba al ciervo era este. La vuelta a la manzana. Y yo le dije que sí. Que todos los días, un chispito. Hasta que poco a poco el animal vaya bregando. Así que Jesús, estás viendo los resultados aquí, mi pana. Caballo que viene del trote no se puede estenuar. Vaya, corillo. Porque si todo esto es esteno, es el caballo que viene del trote. Su naturaleza es trotar. Y lo vas a llevar a eso. A la vez que pique un chispito de paso. Va a volverla al trote de nuevo. Tienes que dejarlo, como yo siempre digo. Con un lindo recuerdo. Hoy le vamos a dar un chispito más. Hoy le vamos a dar un chispito más. Allí mismo. Pero le vamos a dar un chispito más. La misma cuestita. La vamos a subir un par de veces. Vamos para adelante. Al menos dos veces. Se está bregando bueno. ¿Ves? Y la brilla suelta. Esto no hay que apoyarse para nada. Eso de que hay que apoyar. No, no. Tú te apoyas un chispito. Pero no es hacerle presión. Mira como yo lo llevo. Con dos deditos en cada mano. Ojalá y puedan ver. Cierro el puño. El caballo va frenando. Con calma. Abro el puño. Él va a acelerar para adelante. ¿Ves? Vamos a darle aquí. Cerramos puño. Muy bien. Yo lo estoy mirando hace tiempo. Que tiene como que un tic nervioso así. Para el lado derecho. Quiere caminar por el lado derecho. Y no tiene ningún tipo de pelada ni nada. Es que está como que pendiente. A las cosas que le suceden en ese lado derecho. Entonces si está mirando mucho con la cara. Para el lado derecho. Tenemos que trabajarlo entonces más. Y virarlo más. Así a este lado izquierdo. Que vaya bregando. Mira que bueno está. Queda un carro de caballo. Cumpliendo dos años ahora en diciembre de 2020. Lo miramos para el lado izquierdo. Vaya. Vaya. Serio para adelante. Vamos a permitirle ese espacio. Vamos a dejarlo que siga. Serio para adelante entonces. Con calma cielo. Me ha llevado un chispito más allá. Para que no veas drones de basura. Se está soltando mucho. Pero mucho mucho más. A los caballos. Trotones. Hay que hacerles esto. Hay que trabajarlo. En distancias. Cortas. Donde ellos aprendan a dominar. A la vez que tienen ya. El cuatro tiempos activo. Esto los va llevando. En lugares más. Más alargados. Yo sé que cada vez. Tú me ves que yo. Cada vez. Le abro más la distancia. Lo dejo que vaya un poquito más al frente. Aquí lo bueno es que él se está sintiendo a gusto con el cuatro tiempos. Vamos a darle para acá abajo de nuevo. Vamos a dejarlo que vaya. Vamos a dejarlo. Vamos a permitirle ese viaje. Adelante. Adelante. Este aparato andando paso largo. De aquí a un año y medio. Van a ser pocos en Puerto Rico los que van a poder seguir ese sonzonete. Hay mucho caballo bueno aquí. Y este caballo si lo saben llevar. Va a ser uno de esos grandes caballos de la isla. Y esto va a sonar. Y va a ser vendido bien caro. Cuando coja seriedad y coja fortaleza. Mira para allá. Por la brida suelta. Y no hay truco. Aquí no hay que estar apoyándoselo a los caballos. Como me dijo uno los otros días. Que lo lleve para abajo a Chicago. ¿Para qué amigo? Le pregunto yo para qué. Vamos, vamos, cielo. Vamos, vamos, cielo. Tú ves como pasa allá por el lado de la máquina y ni la mira. El potro tiene una etapa. Donde se le puede dar pa'lante. Y aquí este está empezando en esa etapa. Ah, qué cosita, andando bueno. Ah, qué cosita, andando bueno. Lo vamos a poder llevar. Está bregando el ciervo. Y vamos pa' allá de nuevo. Saludos a mi pana Cristian de Barceloneta, que es el dueño de ciervo. Cristian, te lo dije, que yo le había echado el ojo a este potro. Desde que mi amigo Gil me lo vendió. ¿Usted cree que hace carro? Lo estigamos un poquito en las manos, en las paletillas. Y lo estoy echando pa' arriba, por la brida suelta. Yo no lo estoy llevando por la brida. Y yo no me le voy a apoyar de la brida. Porque él lo aprende. Yo no me le apoyo de la brida a los caballos. A mí no me gusta eso. A mí me gusta el caballo que ande suelto así, con la cabeza pa' arriba así. Porque el caballo, poco a poco, empieza a descubrir sus habilidades y sus capacidades. Yo no tengo por qué saltarle paso a un caballo, que haga lo que quiera. Que haga lo que él quiera. Si quiere romper su paso, no hay problema. Si él viene del trote, lo dejamos tranquilo. Él vuelve y agaja el cuatro tiempos de nuevo. Y vamos pa'lante. Deja ver si el de la grúa me da un break. Un break quecito, un break quecito. Un break quecito. Ya vaya. Gracias. Gracias, amigo. Gracias a un millón. Muy amable. Gente así es que se necesita en este mundo. Que tengan empatía. Vamos, llevamos el potro, tranquilito. Sin hacerle mucha presión por la agenda. No podemos hacerle presión por la agenda al caballo. Míralo de nuevo, como cayó solo. Él está encontrándose. El caballo tiene derecho a expresarse. No, usted me apoyes de la agenda del potro. Porque le vas a enseñar lo malo. Deja lo que se exprese. Deja lo que ande pa'lante. Suéltale la agenda. Tú lo llevas. Pa' bien lo llevas. Cuando esté bueno, suéltalo. Esto es un potrito. Y lo vas a soldar. Y lo vas a convertir en un tren de las cinco pa'lante. Deja lo que se exprese. Deja lo. Ahora que está bueno. Que está caliente. Deja lo que se exprese pa' abajo. Está cansado ya. Hay que dejarlo tranquilo. Que se exprese. Que vaya bregando. Mira lo que bueno va. Habla ahora. Tienes que hablar ahora. Cuando lo veas así también. Porque te gusta mirar nada más que la falta. Habla ahora. Un potro de dos años. Trotón. Mira la agenda como la lleva. Mira. Le puedes soltar la agenda y lo vas a seguir a paso. ¿Entiendes? Habla ahora. Habla de lo bueno. Quiero que hables de lo bueno. Mira la agenda. Mira la agenda. Tranquilo. Habla de cómo este animal está bregando hoy. Mírala. Mírala. Mira lo que pasó. La, 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 la. Mira. Habla ahora. ¿Qué pasó, manín? ¿Viste? Dejamos que el animal se exprese. El animal tiene derecho a expresarse. Él no habla. Pero se expresa. ¿Ves? Hoy lo vamos a hostigar un poquito más. Hoy andamos con el fuerte. Está como que se sabiendo querer ir pa'lante. Ok. Lo tocamos por atrás. Está cansado. Pero míralo. Déjalo que él se exprese. Déjalo que escapee. Déjalo quieto. Él se va a cuadrar. Esto es lo que hay que hacer. Es seguir montándolo solo. Míralo. A paso y con la agenda suelta pa'jiba. Míralo. A paso. Y con la agenda suelta pa'jiba. Esto es lo que tienes que mirar. Porque hay mucha gente que lo que le gusta es criticar la paja en el ojo ajeno. Y lo que tienen son caballos que están todos pegados por la agenda. Como me dijo uno en YouTube. Que yo me le tenía que apoyar a los caballos y achicarlos y ponerle cadenas. Y ese tipo de locura. Mira hermano. Perdónenme, ¿verdad? Yo los respeto mucho, pero ese no es mi estilo de doma. Lo mío es bregar caballos racionales. De paseo. Ni finos ni de jodeo. Y que breguen. Que breguen bueno. Hoy ciervo le hemos metido. Hoy a ciervo lo hemos hostigado. Y ha bregado de show. Y vamos pa'lante. Vamos pa' casa de nuevo. Y es que ahora vamos a bajar por ahí chillando goma. A paso largo bueno. A ver si es verdad. Está bueno ese heno, papá. Ede, show. Ede, era como vamos por ahí bajo a paso largo. ¿Quién puede seguir una cosa así? Metiendo pata pa'lante. Ede, nada. Y con la agenda, Ede. Con dos deditos. Un trotón. Lo dejamos, lo dejamos que se exprese. Lo dejamos que se exprese. Deje que el animal suyo se exprese. Pero ve esto necesita trabajo, ve. Yo llevo de nuevo casi tres meses con este potro. Pues mira los resultados ahí. Entiende. El dueño se va a llevar unos resultados esperados. Ha pagado por unos servicios. Y aquí están. Ahora lo que me queda es seguir puliéndolo. Seguir metiéndole pa'lante. Y mira la agenda. De Guille. Lo que todo el mundo quiere. Que no jalen potritos sin dirección. Aprendiendo a caminar. Míralo. Y ya está empezando a sentir el fuetecito. Creo que este botó una ejadura o algo. A ver. Me botó una ejadura así. Pues la botó. La botó pues la buscamos. ¿Se la montamos de nuevo o qué vamos a hacer? Ya. Se la pisó de verdad. Pero nada. Tranquilo papi. Nada. Has bregado muy bien. Se pisó la ejadura. Mira pa' allá. Esto venimos ahora. Lo enderezamos. Y mañana se la montamos. Y volvemos. Y le mandamos fuego caliente. Le metemos pa' que bregue. Pero eso es mañana. Hoy bregaste de show. De show bregaste. Ahora nos montamos de nuevo. Y vamos andando pa' casa. Has bregado de show. Tu una ejadura te arranque. Eso fue culpa mía. Digo yo no te venía haciendo nada. ¿Verdad? Te enredaste un chispito ahí. Quieto ciervo. Si es que se brega. Con los animales. Tenemos que dejarlos que se expresen. Ahí él se expresó. Y se sacó una ejadura. Pero vamos pa'lante. Dímelo. Mejorando. Ay virgen. Tengo que traerte un chongo de eso. Para macártelo ahí. Para que. Vamos a llevar caminando. Porque pues. Se nos. Se nos arrancó una herradurita ahí. Y se la dobló feamente. Pero na'. Bregó bien, bien, bien. De verdad. Eso es lo que tenemos que mirar. Y. Y. Hablar de las cosas buenas también. Porque hay gente que lo que le gusta es hablar de lo malo. A mí eso sin cuidado me tiene. Pero pues. Hay gente y hay gente. Hay éticas. Y hay éticas. El ciervito está bregando muy bien. Y no es el único video que van a ver de él. Lo van a seguir viendo video hasta que, verdad, mientras esté en casa. Puede ser que si mañana lo monto de nuevo, pues lo grabo de nuevo. Y se supone que esté mejor. Y poco a poco. Hasta que cuadre. Yo no lo voy a entregar cuadrado. Porque este caballo. Cuadral este caballo. Esto coge un año. Un año y medio. Pero esto queda un gran caballo. Y esto va a costar dinero. Dinero. Para comprarle este caballo hay que meterse las manos en los bolsillos. Cuando este caballo quede, ve. Este caballo. Como siempre les digo. Es hijo de un caballo puro. Que viene siendo nieto de Labriego. El papá de este caballo es nieto de Labriego. O sea. Labriego. Dio muchos hijos. Entre ellos. Uno que se llamaba Rejonero. Rejonero es el papá. De el papá de este. Peppa. O sea. Rejonero es el abuelo de este. Labriego es el bisabuelo de este. Y la Maya es cuarto de milla. Hola Nico. ¿Qué pasa Nico? Te amo. ¿Tú me amas? Sí. Bien llegó. Hola mi amor. Te amo. Hola Víctor Carlos. Hey. Vamos a estar al bañadero con él. Vamos para adelante. Bregó muy bien. Muy bien que bregó el siervito. Visto. Ah. Papi. Hey Nico. Nicolás el caballito. Pues así estamos mi gente. Con nuestro querido siervo. Acabamos de llegar a casa. Él se mete ya al bañadero. Tranquilo. Ha superado los espantos. Se le han controlado bastante. ¿Verdad? Y estamos bien contentos con él. Con el desempeño. Del caballo. Aquí en la finca. El caballo. Y el caballista. Lo viste con tus propios ojos. Suertecito de cabeza. Sin halar por las riendas. Caminando a paso largo. Tan así que mira. Esto lo viste tú. Cuando me bajé yo. A coger la esterradura. Mira como la dobló. Significa que se la pisó por aquí. Con una de las patas. Se pisó esa parte. La dobló. Y pues. Ya están los resultados ahí. Pero está bien. No esté picado. Vamos a verlo. Chequéalo conmigo. A ver. Si hay un mal manejo ahí. Ve. No hay nada. No hay tacos con paredes rotas. Gracias a Dios. Mira las bolilleras que le tengo. Y nada. El caballo está bregando. Hay que decir las cosas como son. Ese caballo que está ahí. Está bregando. Ve. Y es bueno que tú lo recalques también. Es bueno que tú. Deja a ver si este lente está sucio. No. Es bueno que tú. Si ves las cosas buenas. Pues mire. Anótelas también. Porque así es esto querido amigo. Así es esto. Los caballos evolucionan. Dependiendo del trato que tú le des. Como yo siempre te digo. Si le das un buen trato. El caballo evoluciona. Con el buen trato. Si le das un mal trato. Pues el caballo evoluciona. Al mal trato. Y no soporta mucho. O no soporta nada. Pero algo va a ser. Y él se va a expresar. Y dentro de la expresión. Al buen trato. Tú vas a ver resultados como esos. Que la calma. Nos ha llevado. A ese tipo de resultados. Que hemos obtenido. Si lo maltratamos. Pues no obtenemos esos resultados. Si nos llevamos el caballo. Apoyado. Por la rienda. Como mucha gente me ha dicho. Hazle presión. Por la brida. Para que el caballo. Se meta en pasos cortos. Y en sus cuatro tiempos. No. Yo no quiero paso corto. A mí el paso corto. No me gusta. El paso corto. Dentro de un caballo trotón. Va a ser lo último. Que le vamos a trabajar. Dentro del pulimiento. De los andares. El caballo de paso largo. Como este. Que ese es el tipo de caballo. Que me gusta a mí. Yo los trabajo todos. Ni el fino. Ni el de rodeo. Pero yo los trabajo todos. Pero a mí. En lo personal. No me gusta el paso corto. Es lo último. Que le vamos a trabajar. A un animal como este. Pero primero. Tenemos. Que dejarlo. Que se exprese. Tenemos que dejar. Que el caballo. Evolucione. Y que empiece a dominar. Toda la flexibilidad. Que él ha ganado. En su cuerpo. Gracias al buen manejo. Gracias al buen trato. Si. Logramos flexionarlo. Logramos hacer un caballo flexible. Y rápido. Nos apoyamos de la brida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos luchando. Contra lo que le enseñamos al caballo. Que no fue eso. Porque nosotros no le enseñamos al caballo. Estar apretado por la rienda. Nosotros lo que le enseñamos al caballo. Fue estar sueltos. Y mientras más tú lo sueltas. Más sensible. Al tacto. Y a la presión de la rienda. Él va a ser. Mientras más tú sueltas un caballo. Significa. Que más suave va a ser. Y al mínimo toque de la rienda. Él lo va a sentir. La doma americana. Es así. La doma. De algunos mexicanos. Es así. Tacto. Por la rienda. Empiezas a jalar el caballo por el cachete. Luego los asientos. La lengua. Y poco a poco. Hasta que el caballo queda flexionado. Flexible. Completo. Y el caballo aprende a utilizar su cuerpo. Y todos esos caballos de rodeo. Que dan. Vueltas en el mismo lado. Que eso es una locura. Pero es porque los enseñaron con calma. Le meten unas jiversas de aquí al pueblo. Es porque los flexionaron con calma. El caballo viene a galope. A galope. A galope. Y de momento le mandaron el freno así. Por el filete. Nicolás. Vete a la marquesina que está lloviendo. De momento le mandaron el freno así por el filete. Y el caballo mandó los chambres atrás. Y se fue esbalando así por encima de la arena. De aquí a qué sé yo. 50 pies. 25 pies. Pero es por eso. Porque está flexible. Está suelto. Y acata los comandos con suavidad. Eso es lo que tenemos que hacer con ese caballo. Con ese caballo trotón. Tenemos que aflojarlo. Y seguir dejándolo flojo. Y tú te lo apoyas un chispito y lo sueltas. Que no te bote la cabeza. Que aprenda a bregar con su cuerpo. Y créeme que vas a tener un caballo. Caluroso saludo. Un abrazo fuerte en la distancia. Desde los lindos campos de Coamo. Puerto Rico. Centro del universo. Y saludos a la gente de España. Que me escriben mucho. Mucha gente de España. En estos días hablé con un muchacho de Uruguay. Hablamos por texto. Hablamos un buen rato. Me enseñó un caballito que tiene allí. Muy bonito. Color saino. Y hablamos un ratito. Gracias a toda esa gente buena. Gente de Colombia también. Que me escriben mucho. De México también me están escribiendo. Y de aquí de Puerto Rico. Yo creo que me han escrito ya de los 78 municipios. Gente de New Jersey. Boston. Wisconsin. Válgame. Un montón de lugares. Gracias. Sinceramente. Será hasta la próxima queridos amigos. Recuerda. Esta es la casa del caballo de paseo bueno. El caballo y el caballito. Mami. Mami.